Hay veces que te sientes por encima de todo, que nada te puede parar. Esos momentos en que la meta está a unos centímetros y todo va como la seda. Pues espera a ver el vídeo que tenemos preparado. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix de hoy, 24 de junio de 2014. Aunque parezca increíble por licencias como Crisis, Rise, Son of Rome o el futuro Hunt, Horrors of the Glided Age, Crytek pasa por un momento de incertidumbre. Las cuentas no parecen salir y los bancos no les dan dinero para crecer. Pero en Alemania no se fomentaba el crédito para salir de la crisis, hay que ver. Esperemos que la expansión por medio mundo o el apoyo de Microsoft sean suficientes para que esto no pase a mayores. Aunque no te parece un buen momento para que empiece el mercado de fichajes, Microsoft comprando Crytek y su CryEngine, Electronic Arts, hagan sus apuestas. La aventura de Microsoft por ofrecer un servicio que compitiera con Steam u Origin se ha quedado en el camino. ¿Por qué no unirse en lugar de hacer algo a medias? Mejor nos respondamos porque en esto ha tenido mucho que ver el éxito de Xbox Live y Xbox 360. Parece que o se centraban en la consola o se perdían con el PC y puede que a Microsoft les haya salido bien. Pero ¿qué pasa con Games or Windows Live? Algunos de sus juegos han desaparecido, han surgido alternativas para seguir con ellos en Steam u otros servicios. ¿Y qué dicen y Microsoft? Pues que no nos alarmemos, que están en pleno cambio y que no perderemos nuestros juegos. Solo que no podremos usar Microsoft Points y que tendremos que esperar para ver cómo cambia todo. Mario Kart TV nos enseña lo mal que pueden irnos las cosas cuando nos creemos que lo tenemos todo controlado. Bien, pues no hay nada como celebrar la victoria antes de tiempo, hacer los pajaritos, descorchar el champán o empezar con los típicos bailecitos de victoria y la chulería a juego. ¿Que nunca te ha pasado? Anda, venga ya. Parece mentira, pero ya ha llegado la tercera generación de Surface. El invento de Microsoft que pretende sustituir al portátil el tablet y vete tú a saber cuántos aparatos más. ¿Y qué tiene de bueno? Pues bastantes cosas, aunque su precio aún se resiste. Eso sí, si tienes dinero para gastar y ganas de tener lo último, échale un vistazo a Surface Pro 3. Por eso de que lleva procesadores de PC, es compatible con las aplicaciones que usas en cualquier ordenador, es más que portátil y cuando lo abres se convierte en un tablet. Lo peor de todo es que cuando lo pruebas unos días engancha. Ya te digo que se engancha, Oscar. Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España, la web, que te debes suscribir a nuestro canal de YouTube ya y que otra opción es la app gratuita para PS4. Nos vemos mañana.